Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina y en este momento, exactamente 7 y 18 minutos, están los técnicos, los sonidistas, iluminadores, trabajando en esta gran fiesta de Calla Angosta, que dentro, ¿cómo estás? Dentro de muy poquito, ya va a estar con los sonidos. Hola viejo, con toda la iluminación, con todo listo, ahí están las gradas, por primera vez no había nunca esas gradas, hoy son dos gradas, tres gradas, que hoy van a estar armadas, ya listas para lo que va a ser este gran festival de Calla Angosta. Acá también está el intendente, ¿no te doy bola vos? Ahí, hola Fito. Ah, seguro. Bueno, ahí estamos, bueno, con el intendente. Intendente, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto de verlo después de las vacaciones, los dos. Los dos, los dos, los dos. Bueno, cuénteme, algo que nunca se ha visto, todo lo que es, todas las gradas tubulares, cuénteme. Se superó la expectativa, Copito, la verdad que estamos un valido de casi todas las entradas, hay una expectativa muy grande por, bueno, primero por los números locales, después por los números nacionales, la participación de los emprendedores, de los astronómicos, de todo, y bueno, y tenemos como consecuencia también los dos que les mostré anteriormente, que también nos quedamos sin espacio, así que bueno, es una oportunidad, vamos a tener gradas que calculamos que se van a agregar dos mismas, más, lugares más que lo que tenemos ahora, ¿no? Así que, muy contentos, y la verdad que estamos también muy, muy ansiosos. Bueno, toda la expectativa de toda la gente, como nunca se vio, cuatro noches, antes eran tres, ahora son cuatro, y no se le vaya a ocurrir intendente decir cinco, ¿no? Y bueno, la verdad que seguramente el año que viene, porque vamos a continuar, vamos a hacer cinco noches más, porque esto genera turismo, genera movimiento económico para la ciudad, genera, también no deja de ser un símbolo nuestro, ¿no? Algo que es nuestro, bien mercedino, pero bueno, lo hacemos en conjunto con el gobierno de la provincia, que la verdad que quiero agradecer el apoyo y el acompañamiento, y bueno, y esto, acá están las consecuencias, que tenemos que cada vez más trabajar para que esto sea lo que realmente se merece, una fiesta popular, nacional, familiar, y que estamos dentro del panorama de los festivales nacionales más importantes de la Argentina. ¿Cómo se solucionó, intendente, todo el tema de los nocheros, que de pronto no vienen, y bueno, ¿cómo se solucionó eso? Bueno, primero me quiero solidarizar con toda la familia, que está pasando un mal momento, la familia de los nocheros, que bueno, hoy tiene una persona que está, bueno, que es salud, y es lógico, es normal, y todo esto. Bueno, lo hemos resuelto, en su lugar van a estar tocando los tequis, así que es la primera noche, vamos a andar con la presencia de Destino y San Javier, los nombradores del ALBA, que bueno, que es Facundo Toro con Daniel y Nacho, y bueno, y combinando con la presencia de los tequis, y todos los artistas locales que van a estar, y los barretes tan importantes que vamos a tener en estos cuatro días. Nunca se pensó, intendente, que iba a superar las expectativas, es por eso estos tres, tubular estas grandes gradas que van a adornar a todo este gran evento de lo que va a ser ya muy poquitas horas para empezar este festival. Ya teníamos como referencia los dos últimos festivales que hicimos, de haber trasladado el festival de diciembre a enero, esto ha producido que muchos turistas vienen de todos lados, y bueno, teniendo como referencia que mucha gente se quedaron afuera en los dos festivales anteriores, y más sumado a la expectativa de este, que por ejemplo, en las cuatro noches, a través de la parte online, ya hemos vendido más de la mitad de los butaques, de los despachos, así que todavía faltan dos días más, en realidad para venderlo online, es la parte física, cuando mayormente más gente viene, así que bueno, en realidad aprovechen, también es bueno decir que son entradas muy populares, no hay ningún festival en el país, con el valor de las entradas que tenemos nosotros, que puedan disfrutar todas las familias, esa es la finalidad, y también que a toda la gente le quede recursos para poder gastarlo en toda la ciudad, en todos los sectores de la economía. La última pregunta, ¿se sabe qué capacidad va a haber con estos tres, bueno, más la cantidad que ya tiene en butacas, la calle Angosta, pero también tiene tres escenarios, de estas nuevas, de estos nuevos tubos que han llegado, y de esa manera, bueno, para que la gente pueda estar más cómoda? Calculamos que vamos a superar los 7.500 personas en este mismo espacio, sumado a lo que va a haber en los fogones, porque vamos a colocar pantallas en todos lados también, para que la gente pueda disfrutar, los cuantos de comida, los cuantos de insumidores, bueno, ahí es incalculable, porque en las otras fiestas, la verdad, hemos llegado a tener en total, en todo el predio, en todo el predio, sumado a los fiestas, y más toda la parte de comida, hemos llegado a las 20.000 personas por noche, pero bueno, calculamos que con esto, va a superar la expectativa, por la gran concurrencia de gente que va a haber, y sobre todo, porque la gente nos da menos preguntas, y de hecho, bueno, con el tema de las noches puntual, la mayoría, yo creo que casi en su totalidad, no han devuelto la entrada, porque bueno, han entendido que... ¿Puede ser que estén los tequis? Van a estar los tequis, confirmados los tequis, así que bueno, todos conocemos su repertorio, sabemos que el Vila Mercedes siempre los abraza cada vez que viene, no es la primera vez que viene, el año pasado estuvo en la Casa de la Música, bueno, la verdad que muy contento, y bueno, y esto que a la Angosta, la semana que viene va a estar rock en la casa, y así vamos a seguir con muchos eventos más, para que la gente pueda disfrutar, y también para que los comerciantes puedan ofrecer sus hermosas. Gracias por hacer tanto para Villa Mercedes, Intendente, muchas gracias. No, gracias a usted, compito por acompañar, y te felicito, la verdad que me emocioné mucho cuando te vi hace poquito que te casaste, y la verdad que te deseo lo mejor, que te deseo lo mejor a mí. Gracias, Intendente. La palabra del Intendente de Moïseñor Fronteras ya está a punto de hacer otra nota que están esperando acá, y es por eso que vemos esto, nunca lo había visto, están poniendo todas estas gradas tubulares, y todo esto se está vistiendo de fiesta, ustedes lo pueden ver, están trabajando, la iluminación que va a tener este año va a ser monstruosa, impresionante, es por eso que vamos a ver si podemos hablar con unos chicos, de los chicos de técnica, de sonido, vamos a ver, vamos a ver si podemos hablar con uno de los chicos de técnica, aunque sea uno, vamos, ¿podemos hablar con vos hermano? ¿podemos hablar con vos? ¿se reporte sonido? ¿no? dale querido, bueno, vamos a intentar hablar con uno de los chicos de técnica, bueno, estamos acá, bueno, ¿quién no conoce a la puntana? ¿quién no conoce a la puntana? ¿cómo estamos querido? bueno, te venimos a hacer una nota, ¿puede ser? bueno, ¿quién no los conoce a ustedes? ¿lo conoce todo Villa Mercedes? bueno, contame un poquitito, ¿cómo se está preparando para este evento? ¿qué van a ser cuatro noches? ¿el sonido? ¿la iluminación? bueno, ¿con cuántos watts van a estar trabajando? yo creo que es la primera vez que el escenario de Calle Angosta se viste con tanta iluminación y con tanto sonido, ¿es así? sí, la verdad que los chicos están trabajando muchísimo, han arrancado como una semana antes del evento para poder montar todo, así que bueno, este año va a estar lindo, hay más lugar para las academias, yo hablo de lo técnico, hay un poco más de lugar para las academias, está más amplio el escenario, mucha más técnica, ¿no? ¿cuánto se puede llegar a saber cuánta potencia van a estar trabajando? no, ¿o eso es relativo? sí, eso es relativo, se ha ampliado un poquito por el tema de las gradas, claro, son tres gradas tubulares nuevas, sí, sí, todo el agregado, así que bueno, eso es, gracias amigo, muy amable, mucha suerte, bueno, acá ya están todos, fíjense, están ya trabajando todo el set de iluminación, que esto es lo más grosso, ¿no? porque, que a la gente le guste, la iluminación, el sonido, y fíjense, de acá, de la parte de arriba, hola viejo, ¿todo bien? bueno, hermano, bueno, ahí están, para que ustedes puedan ver las gradas tubulares, ahí tienen una, acá tienen otra, allá, están armando recién aquella, va a ser una fiesta, hermosa, cuatro noches, y lo dijo el intendente, que, seguramente, para el año que viene, se vienen cinco noches más, y, y si nosotros nos vamos para el otro lado, que ahora le vamos a ir mostrando, vamos a ir bajando con cuidado, hace unas, hace, hola Dieguito, bueno, la hermana de Vane, este, les comento que, si vamos para el otro lado, vamos a ver, todo lo que es la parte, de fogones, y todo ese tipo de cosas, que, que también, hace, a lo que es la parte de, de gastronomía, ¿no? entonces, acá, estamos cruzando la calle, estamos cruzando el túnel, ahí vienen los autos, y ahora, vamos a entrar, a lo que es la parte gastronómica, de la parte, de fogones, y, que va a ser algo, muy lindo, ¿cómo le va chicos? y la gente, obviamente, mucha gente viene, acá se ven, las tubulares, de otra, de otro lugar, mire que lindas que están, y van a ser, cuatro noches, espectaculares, eh, y acá, les mostramos, cómo se están armando, las carpas, ya, empezaron, ayer los chicos, a armar las carpas, que ya están todas armadas, fíjense, hay una, dos, tres, cuatro carpas, que son gigantes, así que, si es problema de lluvia, si es problema, eh, si está fresco, bueno, todos van a estar, debajo, de estas carpas, y van a poder, y van a poder, pasar una noche, increíble, en estas cuatro noches, de, festival, de calle Angosta, y al fondo, hay otras carpas más, serían cinco carpas, carpas San Luis, que, ya está, acondicionándose todo, y de este lado, el escenario mayor, de calle Angosta, está muy, pero muy bello, yo los invito, a que, a que se vengan, no se vayan a perder, este festival, que van a ser, cuatro noches, increíble, con, con, como hacía mucho, que no se veía, con, cantantes de renombre, y que, van a ser la delicia, de todos los Villa Marzalinos, los esperamos, y como siempre, esta, legendaria, guitarra, simbolizando, las cuerdas, marzarinas, y se lo mostramos, desde este lugar, a través de la fanpage, de FM Latina, 103.9, para toda la provincia, y la ciudad, de Villa Marzalinos, ha quedado, hermoso, el escenario, estas gradas tubulares, que acá se las mostramos, más de cerca, ahí está la guitarra, que está muy bonita, y de este lado, las gradas, como recién le decíamos, y le mostramos, desde otro ángulo, ¿sí? desde otro ángulo, le mostramos, cómo está, Calle Angosta, esto, es nuestro, cuidémoslos, entre todos, y no se pierdan, el festival mayor, de Calle Angosta, muchísimas gracias a todos, que tengan, un excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!